BOOMBOX El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue Una de las ideas estoicas que más me gusta meditar y reflexionar es esta Dice, no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor Obviamente los acontecimientos externos, las opiniones de los demás o los resultados Lo que sí podemos controlar es lo que ocurre dentro de nosotros Lo que hacemos, nuestros juicios, nuestros deseos, nuestros hábitos, nuestras acciones Esto lo menciono a propósito de la situación actual con el agua en Bogotá El énfasis debe estar en nuestros hábitos, que están bajo nuestro control Y no en si llueve o no, algo que no podemos nosotros definir Por eso es necesario adquirir y desarrollar hábitos que nos permitan consumir Solo el agua necesaria, evitando malgastarla Para lograrlo, creo que es importante tener claras por lo menos cuatro actitudes La primera, hay la conciencia de la utilidad del hábito Al evidenciar los beneficios de un hábito, tendremos la motivación para adoptarlo No aprendemos nada que no creamos que nos ayudará a estar mejor en la vida La segunda, tener una señal de inicio Es necesario encontrar una ayuda visual, auditiva, que nos permita comprender Que es el momento de iniciar esa acción que queremos sea un hábito La tercera, obvio, la repetición constante Debemos ser disciplinados y comprometidos con aquello que creemos nos trae beneficio Es claro, convertirlo en una rutina consciente Hasta que se vuelva parte natural de nuestra forma de actuar Y la cuarta, evaluar y mejorar los procesos Se trata de adquirir la mejor rutina posible Ajustando y mejorando según sea necesario Oye, el racionamiento de agua no debe verse como una imposición Sino como una decisión libre y consciente a favor de nuestra propia vida Si no buscamos que estas acciones se conviertan en hábito Me refiero a bañarnos en el menor tiempo posible No desperdiciar agua al lavarnos los dientes ni las manos No desperdiciar agua al esperar que esta se ponga caliente Estaremos dejando de lado lo que sí podemos controlar Lo que está en juego es nuestra propia comodidad Por eso tenemos que trabajar en lograr que se vuelvan hábitos Ten presente que los hábitos son patrones de comportamiento Que se desarrollan con la repetición Son como autopistas en nuestro cerebro Una vez establecidas, seguimos el camino sin pensarlo mucho Boombox